Yo quiero decirles, aun cuando yo lo dijo el IEPC, que los... La candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Margarita Quintero González, promovió ayer ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco un juicio de protección de derechos políticos electorales para que éste le ordena al Instituto Electoral de Participación Ciudadana IEPC la reimpresión correcta de boletas electorales para municipios de esta ciudad, toda vez que su nombre debería de salir y no el de Teresita Marmolejo López. En rueda de prensa y respaldada por integrantes de su planilla, el candidato a la Diputación Federal por el Quinto Distrito de Jalisco de esta misma alianza, Gerardo López Villaseñor, así como el presidente del Comité Estatal del PRI, Antonio Padilla, la candidata dio este anuncio ante la prensa, resaltando que este tema es un proceso histórico e insólito, ya que Teresita Marmolejo, quien al principio del proceso electoral aspiraba a ser candidata a la presidencia municipal por esta alianza y quien renunció, salen las boletas electorales, por lo que exigen al IEPC la reimpresión de éstas, de lo contrario anularán la elección. Ese error se debe corregir, puesto que la señora nunca fue candidata, nunca fue candidata y indebidamente alguien más definitivamente la registró. Y yo quiero decirles, aun cuando yo lo dijo el IEPC, que los votos que se den a esa boleta corresponden a la alianza, es muy necesario que ustedes sepan nuestra postura. Yo no vengo a jugar, yo estoy convencida de esta alianza, que es la verdadera alianza que va a sacar afuera a las personas que hoy en día están en el poder. Por su parte, Antonio Padilla recordó parte del proceso de la candidatura de Puerto Vallarta. Entre esos momentos fue que el 17 de abril el IEPC mandó arbitrariamente a hacer las boletas, pese a que en esta ciudad había un proceso que no se había resuelto, por lo que no dudó que esta autoridad electoral esté a favor del Movimiento Ciudadano. Además aseguró que sí hay tiempo de que se vuelva a mandar a reimpresión de estas boletas electorales, incluso ya se ha hecho en otros años. Asimismo, le contestó a Teresita Marmolejo López, quien aseguró, en un video que se estaban colgando de su nombre, diciendo que eso era ridículo y que ya estaba dada de baja de la nómina del PRI y estará también traicionando a MC. Que se preocupen los de MC, allá tienen la verdad es que una papa caliente, aguas, porque seguramente los va a traicionar. Es una persona que sistemáticamente traiciona, podemos revisar todo su antepasado. Ella no nos traicionó a nosotros, o sea, traiciona no solamente a su equipo, a la gente que creyó en ella cuando se incorporó al PRI, está traicionando, yo diría que a sus hijos, porque cómo es posible que se vaya del lado de quienes han hundido a Jalisco en la peor crisis de inseguridad, a quien ha abandonado a los municipios, a quien tiene destrozado el sector salud, a quien tiene abandonado el campo de Jalisco. Cabe resaltar que, de no modificarse el nombre, los votos se sumarán a esta alianza, aún así el equipo que integra el PRI, PAN y PRD buscarán llegar hasta las últimas consecuencias legales. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.